Desde febrero de 2013 está a la venta el Volkswagen Beetle Cabrio, la variante descapotable del Beetle, al igual que el modelo Coupé conserva la línea clásica que caracteriza este modelo. Respecto al New Beetle Cabrio de 2003, el Beetle Cabrio de 2013 es 15 centímetros más largo, 8 más ancho y 3 centímetros más bajo. Las medidas son iguales a las del Beetle salvo la altura 13 milímetros menor. Por primera vez en el Beetle Cabrio se acciona eléctricamente su capota. Necesita 11 segundos para completar su movimiento de apertura o cierre, que como novedad puede realizarse en marcha hasta una velocidad de 50 kilómetros hora. El número de bastidor se encuentra troquelado en la chapa salpicadero, en la guía derecha del asiento del acompañante y bajo la banqueta trasera. Además, la placa identificativa está ubicada en el pilar delantero izquierdo y en el piso maletero. En seguridad, Volkswagen ha desarrollado un nuevo sistema activo de protección antihuelco. Se compone de dos módulos emergentes alojados detrás de los respaldos de los asientos traseros. El Volkswagen Beetle Cabrio se comercializa con cinco motores, tres de gasolina, 105, 160 y 210 caballos, y dos diésel, 105 y 140 caballos. Cesbimab ha probado el 2.0 TSI de 210 caballos. Hay tres niveles de equipamiento, Beetlemania, Design y Sport, y tres versiones especiales de lanzamiento denominadas 50's Edition, 70's Edition y R-Line, con exclusivas tapicerías, llantas de aleación y colores de carrocería, retrovisores exteriores y capota. Cesbimab ha probado el Beetle Cabrio acabado Sport. Añade a su equipamiento de serie elementos que acentúan su estética deportiva. Llantas de aleación de 17 pulgadas, pinzas de freno rojas, tubo de escape con dos salidas, asientos deportivos con tapizado de tela Sport, acabado de los pedales con diseño en aluminio, climatizador manual e iluminación ambiental monocromática. Esta unidad además equipa de forma opcional llantas de aleación de 19 pulgadas, faros visenón con luz diurna a LED y equipo de música Fender Sound. La estructura de la carrocería del Beetle Cabrio es básicamente la misma que la del Beetle 2012 con carrocería cerrada. El diseño de la carrocería se ha adaptado a las necesidades específicas de un cabriolet. La estructura de la carrocería de este atractivo modelo presenta aceros de muy elevado límite elástico para que el habitáculo sea altamente seguro. Gracias a sus aceros conformados en caliente y a la soldadura láser en zonas seleccionadas, se ha conseguido incrementar la rigidez de la carrocería en un 20% respecto a su predecesor, el New Beetle Cabriolet. Volkswagen ha vendido más de 565.000 unidades de las diferentes versiones descapotables del Beetle entre las décadas de los años 50 a los 80 y del New Beetle Cabrio que estuvo en venta de 2003 a 2010. El Beetle Cabrio 2013 se fabrica en la planta que Volkswagen tiene en Puebla, México.